¡Suscríbete! 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 Es que lo que dice Tilín si no el perfume se echa mi colín abajo de los brazos el trajo su colín a mí de la calle atrás es el fullín esas cosas voy a rebotar con un espring yo te echo cuatro polvos en un pago el espring mierda Tilín que de la me sorprendía mi niña al otro día no tiene pala conmigo la boquita y el pello en la cartera está vacía Tilín no te rías, dices que tú no sabías que te fue lo pelotero daba que te delincía Tilín un panamíeo famoso que tú no lo conocías eso Tilín eso Tilín eso Tilín eso Tilín y que lo que te pasa Tilín y que lo que dice Tilín eso Tilín eso Tilín y que lo que dice Tilín eso Tilín vaya Tilín guau Tilín en la mierda Tilín eso Tilín y que lo que te pasa Tilín que lo que te pasa y que lo que te pasa y que lo que te pasa Ay, está lindo Chabudín, chabudín